Carlos, del día a la noche, un programa de Carlos Vera por Radio Centro 101.3 FM Periodista asociada, Gabriela Jurado Calvo Buenas tardes, bienvenidos todos No pidan a Dios que guíe sus pasos, si no están primero dispuestos a mover los pies Tenemos novedades del Comité Olímpico Ecuatoriano En breve van a escuchar cómo explica Jorge Delgado Panchana Que no esté incluido el presidente de la Federación Deportiva del Guayas En el Comité Organizador Y él aclara que esto no es definitivo, que es un comité preliminar Explica también por qué se ha demorado Me dice, eso tienen que integrarlo las autoridades electas Porque hay una serie de documentos que firmar Da cuenta igual de que el gobierno, a pesar de todo lo que se queja Hasta ahora no ha dado el aval por los 24 millones Y cuenta mucho más Bueno, los detalles, el sábado, 22 horas de una entrevista verás Pero lo primero que les dije, en pocos instantes más Segundo tema El gobierno acaba de sacar una resolución Por la cual restringe el ámbito de la Contraloría A auditar empresas públicas En las cuales Se usen recursos públicos o recursos del Estado Ante aquello, el PSC Ha remitido un comunicado En que dejan en claro Lo siguiente El Presidente de la República Mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo 695 De 20 de marzo del 2023 De manera inexplicable Limita la capacidad de control y supervisión De la Contraloría General del Estado Sobre entidades financieras, bancarias y compañías privadas Que administran recursos públicos Dejándolas solamente bajo el control De la Superintendencia, bancos y compañías Respectivamente La potestad reglamentaria del Presidente de la República Tiene como límite Que sus decretos No puedan cambiar el espíritu de la ley Ni alterar su capacidad normativa Y mucho menos Reducir las competencias Que la norma otorga A las instituciones públicas Lamentamos este despropósito Que menoscaba el Estado de Derecho Y rechazamos todo acto Tendiente a debilitar La ya frágil institucionalidad del país Do firma Alfredo Serrano Valladares Presidente Nacional del PSC Porque entre otras cosas Jaime Nebozadi está en Europa Dos observaciones de allí Uno, coincido con el reclamo Y dos, mi extrañeza por la disposición Necesito una aclaración De Juan Pablo Ortiz Nuevo director jurídico De la Presidencia de la República Lo otro El famoso juicio político El cual venimos hablando un mes Y estaremos hablando dos meses más Salvo que haya una decisión Contraria de la Corte Constitucional Que cortaría esa vía enseguida Presentó las dificultades Que les narramos ayer Sobre incumplir requisitos Y dejaban para la próxima semana La presentación de aquello O la corrección de ese error Ante el CAL para hacerlo bien Ahora resulta que lo harán mañana Para poderle enviar el documento A la Corte Constitucional A fines de esta semana Con lo cual a fines de este mes Tendrían una respuesta La verdad una colección de absurdos El tema de la inseguridad Sigue siendo sumamente grave El Ejecutivo ha acelerado algo El ritmo de implementación de la policía Y hay que celebrarlo Pero eso es apenas una de las aristas Para combatir el problema Y ha mostrado que por más Aunque es todavía mínimo Incremento de policías De chalecos De cascos De vehículos Que hay De armas Inclusive El crimen organizado Y la delincuencia Supera Aquello Y los índices de muertes violentas Han subido En vez de haber bajado Esto deja entrever Claramente Que lo que se precisa Es una revisión de la estrategia ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Hasta dónde saben los expertos? Yo tengo opiniones, ideas Pero no soy un experto Algunas propuestas Pero tampoco me atrevo a lanzarlas Porque van a decir Que hacen falta Mayores elementos de juicio O que las condiciones del Ecuador Simplemente no lo permiten Tras la respuesta El presidente Lazo Al presidente Fernández De Argentina Hay una Hay un congelamiento De las relaciones Entre ambos países Pero aquello no va a llegar A una ruptura El presidente De EMCO Debe Moverse Para nombrar A las cabezas De las empresas estatales Que siguen encargadas Y otras Acéfalas Esto es urgente Y debe empezar Debe empezar Por Petroecuador Y Flopec Si no pueden Avisen Si no conocen gente Pregunten Si se están demorando Porque Han impedido Y descubierto Como otros Dentro del mismo gobierno Quieren poner a los suyos Para luego poder manipularlos Que bueno Lo entiendo Me alegro El tema De La atención A los damnificados Por el terremoto Bajó de perfil Una vez que la ayuda Se ha acelerado El de la vialidad Sigue Sumamente grave El de las medicinas No tiene Una respuesta eficaz Y el nuevo rumbo Que el ejecutivo Quedó en dar A partir de los cambios Que empezaron Con Henry Cucalón Como ministro de gobierno Y Sebastián Corral Como secretario De la administración Se ha congelado allí Es tiempo de pasar De los cambios A las rectificaciones Y si no lo entienden Vamos a insistir Hasta que lo hagan 17 horas 7 minutos Empezamos así Este tránsito Del día A la noche Que el maquillaje No apague tu risa Que el equipaje No lastre tus alas Que el calentario No venga con prisa Que el diccionario Detenga las palabras Que las persianas Corrijan la aurora Que ganen el miedo La guerra del fuego Que los que esperan No cuenten las horas Que los que matan Se mueran de miedo Que el fin del mundo Que me lleve bailando Que el escenario Me engañan las caras Que nunca sepas Ni como ni cuando Ni siento volado Ni ayer, ni mañana Que el corazón No sepas Que los otollos Te daré la piel Que cada noche Sea noche de bodas Que no se ponga La luna de miel Que todas las noches En noches de bodas Que todas las dudas Sean dudas de miel Que las verdades No tengan complejos Que las mentiras Parecen mentiras Que no te den la razón Los espejos Que te aprovechen Mirar lo que miras Que se divorcie de ti El desamparo Que cada cena Sea tu última cena Que ser valiente No salga tan caro Que ser cobarde No valga la pena Que no te compre Tu borde no será Que no te venda Amor sin espina Que no te duerma Con cuentos de hadas Que no te cierre El bar de la esquina 17 horas 10 minutos Y con Joaquín Sabina Y su noche de bodas Abrimos la parrilla musical De esta tarde Complaciendo un pedido De ayer No pudimos pasar 500 días Y no sé 19 noches Y no sé cuánto Queda para las próximas Hay otras favoritas Que seguirán también La audiencia De acción de protección Que pidió El abogado Carminiani Frente a disposiciones De la fiscalía Acaba de concluir Han sido 6 horas casi consecutivas Intervinieron Con el doctor Carminiani Y Alfonso Zambrano Pasquel Hubo respuesta De los abogados De la fiscalía Esta noche El juez Quedó en Comunicar su decisión En breve Les tendremos El análisis Y la posición Que tuvo ahí José de la Gasca Uno de los que pidió Ser recibido En un recurso jurídico Que se llama Amicus Curiae En esta figura Terceros se sienten Afectados O se quieren ver Involucrados Y piden participar Con una exposición Dentro de la audiencia Hasta lo que recuerdo Cabela Jurado Calvo Buenas tardes Y bienvenida Hola Carlos Muy buenas tardes A todos Espero que se encuentren bien Que tengan un lindo Bueno Lo que queda El día miércoles A nivel de COE Y Ministerio del Deporte Ya Sebastián Palacios Envió un comunicado A varios periodistas En donde señala Que ha convocado Una reunión El 11 de abril De carácter urgente Entre el presidente De la Odebo Y el presidente Del COE El deporte ecuatoriano No tolera más división Especulaciones Imprecisiones Y acusaciones Alrededor de un evento Tan importante La verdad es que Yo si me quedo Con estos calificativos Que ha puesto el ministro Porque si veo Mucha división Realmente De parte del COE Con Fede Guayas ¿Te mandó a ti esa comunicación? Sí, sí Me estuvo llegando ¿La tienes completa? Sí Lee la completa Please A mí también Estimados Ayer Después de un año De retraso El Comité Olímpico Ecuatoriano Publicó En sus redes sociales La conformación Del Comité Organizador De los Juegos Bolivarianos 2025 Llama la atención Que no incluyan En este comité Al presidente De la Federación Deportiva Del Guayas Pues es quien administra Es quien administra Los escenarios deportivos De la provincia Sin escenarios Es imposible Que se lleven a cabo Los juegos Sin hacer equipo Y sumar manos Tampoco Para tratar este Y otros temas Que preocupan He convocado Una reunión El 11 de abril Al presidente De la Odebo Y al presidente Del COE El deporte ecuatoriano No tolera Más división Especulaciones Imprecisiones Y acusaciones Alrededor de un evento Tan importante Necesitamos certezas Y claridad Y en esa reunión Las voy a exigir Les mantendré Al tanto Bien A propósito De lo que mencionaba Hace pocos instantes Del recurso O la instancia De esta De amicus curiae Me dice nuestro penalista De los viernes Que significa exactamente La traducción En latín Amigo Del juez Volviendo al tema Que acaba de anunciar Gabriela Jurado Calvo Tenemos lo que Me dijo esta mañana Jorge Delgado Panchana A propósito De Una entrevista Verás Que aparece El sábado A las 22 horas Primero Lo que él Declaró Lo que acaba de enviar En este rato Gabriela Y después Lo primero que enviamos En donde Esa parte de la conversación Comienza con una pregunta Miren Esto es fundamental Porque el tema Se ha vuelto noticioso Algo antes De darle paso a eso 16 de abril Señor ministro Tardísimo Si la cosa es urgente Los asuntos andan mal Yo diría que Para la primera semana De abril máximo O la próxima semana Cómo hacen para llegar Cómo cruzan Cómo cruzan sus agendas Y horarios Del calendario Del avión No, 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 no Esto se resuelve ahora O se complica más Y de lo que veo De la otra parte Hay buen ánimo Tienen también Sus argumentos Ok Alguien tiene que sentarlos A fumar la pipa De la paz Le pregunté A Jorge Elgao Lo que me dijo Aquí Sebastián Palacios Que por qué Habla él de pelear Y dijo Ok Seguramente me equivoqué De palabra Habrá que haberlo Toda mi vida Ha sido competir Entonces lo dije En el sentido De competir De pelear Por hacerlo mejor Más rápido Etcétera Cómo les gusta más Confrontar Debatir Discutir Ok Yo estoy dispuesto Pero Y cuenta sus motivos El gobierno No filma Hasta ahora Una carta Por parte del presidente Con el aval De 24 millones de dólares Inicialmente Cuando se les puso La cifra al presidente El presidente Que no tiene por qué Saber esto Dijo Y puede quedar En 18 Ok Y eso lo ha contado El propio Sebastián Palacios Este tema No es una cuestión De regatear Y lo que está en juego Para Guayaquil Porque será en el 2025 Y el Ecuador Es extraordinario La proyección Que va a tener Esta ciudad Del país Desde el fin Del mandato Del gobierno De Guillermo Lazo Si llega hasta entonces Será una vitrina Excepcional Más allá De la trascendencia Deportiva Turística Hotelera De salud Infraestructura Que todo eso Significa Ya El detalle De lo que me acaban De oír Sábado 22 horas Inclusive me enteré Que se tiene que hacer Una piscina olímpica Distinta a las actuales Y cuando averigüé Si es posible Hacer eso En tan corto tiempo Y me dijo Julgado que sí Porque ahora vienen Casi en módulo Y en paquete Es posible hacer eso Por ejemplo No tenemos un centro Para esgrima Por ejemplo ¿Por qué nos interesa Esgrima Porque ahí se conceden Nueve medallas Es la única forma De ganarle a Chile Y quedar segundo Y no tercero Que es el objetivo Del Ecuador Y algunas cosas más ¿Y cómo vas a hacer Con esgrima Si no tenemos Cultores conocidos? Me dice No es complicado Hay gente que tiene destrezas Traemos entrenadores Del extranjero Y me acordé Que Juan Esteban Guarderas Con quien hablamos Con frecuencia Lo deben recordar Por otros temas Del CPSSS Fue candidato De una fundación De lucha contra la corrupción Fue un gran No sé si dice esgrimista Esgrimista se dice Ya voy a revisar Bueno Fue un gran cultor De esgrima En Europa Hace 10 años En Francia Ganó torneos internacionales Volvamos a lo Que les anuncio Aquí está Jorge Elgado Panchara Porque como hubo Elecciones seccionales Las personas Que hemos nominado Todavía no pueden firmar Ni pueden ser parte Del comité Que es el alcalde Y la prefecta Ah Los futuros Si No Los actuales No Porque no hay En este momento Como va a venir A firmar Cintia Viteri O la señora González Algo que ya Perdieron las elecciones Y el siguiente Va a venir A honrar Lo que ellos firmaron No Jorge Las elecciones Fueron hace más de un mes Y los resultados Fueron proclamados A los 15 días Si Había que hacerlo En ese rato Pero como firman Tú como una persona Que no está posesionada Ok El asunto es más complejo De lo que parece Pero más sencillo De resolver Es complejo Por la cantidad De trámites Y formalidades Y formalidades Y es sencillo Por favor Perdió el país Perdió el país No ganaron Ustedes dos Y ya ven Donde está cada uno Ok Tenemos más sobre esto Pero antes me dice Gabriela Jurado Calvo 17 horas 17 minutos Que ha llegado Una información De Roberto Ibañez Sí Es una publicación Que hace un colega Guido Manolo En sus redes sociales Con respecto A lo que estamos hablando Dice Miembros del comité ejecutivo Del COE Señalan Que no se han reunido Para tomar resoluciones Sobre los Juegos Bolivarianos 2025 Y Comunicado Sobre integrantes De comité organizador Se publicó Por pedido De secretario Y no fue resolución Rechazan La no inclusión De Federación Del Guayas Bueno hay una respuesta Justo sobre eso Más adelante Ahorita prosigamos Con lo que es habitual Un día como hoy Y el día mundial De previamente Les recuerdo Que dicen Que para tener Un iPhone 14 Solo deben ahorrar Por tres meses En el banco de Machale Y saben que Es cierto Ya tienen para eso Que depositar 25 dólares mensuales En su cuenta de ahorros Y participan Así En el sorteo De tres televisores Smart cada mes Y si mantienen Esos ahorros Por tres meses Entonces pueden ganar Uno de los tres iPhone 14 Revisen términos Y condiciones En bancodemachala.com Lenín Moreno Dijo Hoy día Que se encuentran En indefensión Han negado Mis derechos Al rechazar El habeas corpus Y revisión de medidas Expresa el expresidente Buscan que acate Algo imposible De cumplir Por mi obligación Privilegiando El show mediático A los derechos Cumplo funciones De la OEA En Paraguay El proceso No requiere Presencia física 5 de la tarde 19 minutos Un día como hoy El 22 de marzo De 1895 Los hermanos Lumière Agos y Luis Presentan En la Sociedad Para el Desarrollo De la Industria Nacional De París La primera película Rodada con el cinematógrafo Además en el año 1905 Los mineros británicos Del carbón Menores de 18 Consiguen reducir La jornada diaria A 8 horas En el año 63 La banda británica De rock De Beatles Lanza su primer álbum Please Me Please Me En Reino Unido Que alcanza el número 1 Aquí incluyen Algunos éxitos Como Checking On Baby Que es muy bueno Y que siempre presenta Marcelo Tinelli En todos sus shows En el año 93 La ONU declara Hoy 22 de marzo La fecha Para la celebración Del Día Mundial del Agua Y finalmente En el año En el año 1994 Juan Pablo II En el Vaticano Emite un publicado En donde anuncia Un documento papal En el que se prohíbe A los sacerdotes La militancia política Y sindical Oye ¿Veías a Tinelli? Pues si no es de tu generación Claro Si, showmatch ¿No es de tu generación? No, claro que si Las chicas de 27 años No ven esa vaina No, si alcanzamos a ver ¿En serio? Sobre todo el show de baile El bailando El videomatch Lo vi un poco Pero el bailando Lo vi ¿A qué conocidos recuerdas Del bailando? Coky Ramírez Denis Dumas Bueno, Ricardo Fornostak El periodista deportiva famoso Que es Pili Roma Este, Lieberman Estuvo también ahí Pasó por ahí Me parece que la hija de Ruggeri Los hermanos Canigia Estuvieron ahí también Eso, verdad La famosa paraguaya Estuvo Larisa Larisa Riquelme Estuvo también José María Listorti Estuvo la esposa De José María Listorti ¿Supiste que alguna vez Hicieron una broma a Sharon? Sí, claro ¿Supiste una broma a Sharon? Sí, sí, sí Fantástico ¿Y se resintió Sharon? Sí, sí Y también Adriana Suárez También que fue allá A la bomba Denis Angulo Esa fue por parte De José María Listorti O sea, yo soy muy fan Porque me hacen reír Yo me clavaba en esa baila Aquí era 10 de la noche Sí No, un poquito más temprano A ver, 9 y media Empezaba el bailando Dos horas después Todavía está Todavía está ¿En serio? Sí, todavía está el bailando Solo que le han cambiado Un poco el formato Porque ahora es cantando Dos días Y bailando tres días ¿En qué canal es? Algo así En el 13 ¿Es Telefe? No, es el 13 ¿Así llama el 13? Claro, de Adrián Suárez De Adrián Suárez Ese debe estar en Direct TV Ese debe estar en Direct TV Claro, sino que los que tenemos La aplicación No manejamos por números Sino por el canal Ya me cambié a Direct TV Sí, de verdad mejor ¿Sabes qué? Antes me sabía 100 teléfonos Hace poco 10 de memoria Ahora solo me sé dos Sí, es normal ¿Ya? ¿Ya? El de Verónica Silva Y el de mi hijo No me sé más Puedes creer Por la costumbre Llama a fulano Ves el nombre Y no recuerdas el teléfono No, y es importante Yo solo me sé el mío Ya nada más Y antes me salía también ¿En serio? Claro, ya no ¿No te sabes el mío? No, ahora solo No, porque ya Lo tengo aquí Entonces es como que ya Estoy ofendidísimo Vamos a revisar el Día Mundial del Agua Fue proclamado por la ONU En el año 92 En la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Surgió la propuesta A raíz de la contaminación desmedida Que existe de este recurso natural Compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno Y que es indispensable para la vida Hoy cumpleaños Mick Schumacher Es el hijo de, como ya sabemos Michael Schumacher Nació en el año 1999 Apenas está cumpliendo 24 años Él empezó en la Fórmula 3 siendo campeón Después en la Fórmula 2 también en 2020 En 2021 debutó en Fórmula 1 Pero actualmente no le fue bien El año pasado estuvo en la escudería Haas Team Y ahora es tercer piloto del equipo de Mercedes Así que no le está yendo muy bien a Mick Schumacher Y finalmente en la música Leo Leopoldo Dante Tevez Más conocido como Leo Dan Cumpleaños 80 80 años cumple hoy Leo Dan Cantante, compositor 80 80 Sí Gordo Sí, claro Actor argentino que ha producido Música en diferentes géneros Ha grabado más Creo que era más viejo 70 álbumes Yo pensé que era un poquito más joven Pero bueno Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México Así que aquí escuchamos A Leo Dan Aparte que tiene muchísimos éxitos Yo pregunté en mi casa ¿Cuál pongo? Y mi tía y mi mamá No esto, no esto O sea, ella obviamente ¿Cuál escogiste tú? Yo escogí Cómo te extraño, mi amor A ver Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor, débil, no Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay, amor Débil, no Pronto tienes que volver A mí 17 horas 24 minutos Más adelante en la parrilla musical Tenemos un menú súper variado Sin intervención De Ana Cristina Vera Silva Que hoy dijo Haz lo que te parezca papi Entonces Puse Thinking Out Loud De Ed Sheeran y John Mayer De un concierto en Japón Temes Ojalá lo haya encontrado Jimmy Es un bolero que canta Silvana Y cuando todavía había CDs Hace 10 tal vez o más años Gustavo Pacheco hizo una edición especial Encontré la edición De How Do You Keep The Music Playing De Tony Bennett Que quería mostrarles ayer Y ubiqué el video en YouTube Es Arte Concert Ayer me equivoqué Le dije Art One o Arte One A Jimmy Y no la llamamos Alberto Vázquez El Pecador El himno de Arturo Pérez Él es el locutor en off De este programa Por si acaso I'll Never Love Again Lady Gaga y Bradley Cooper Ayer me enamoré de Lady Gaga Me quedé viendo un concierto de ella Largo rato con Tony Bennett Qué mujer tan extraordinaria cantante Que es Qué versátil Qué divertida Qué formidable para actuar Qué dominio escénico Qué pasos tan originales al bailar Cómo ama a Tony Bennett A quien lo ve como su abuelo Cómo le dio vida a este hombre En sus últimos años Él tiene ahora Alzheimer Y 95 años Daughters Hijas de John Mayer De tu ausencia El viejo clásico Con el que Alberto Plaza Se hizo famoso Allá por los 90 92 Y el tema que nunca Alcanzamos a poner Porque el programa Se termina Antes de que Vaya la canción Número 9 El show ya terminó De Roberto Carlos A propósito De lo que estábamos conversando Del presidente de la FEDE Guayas Carlos Vera Le hace una pregunta clave A Jorge Delgado Dijo el presidente de la Federación Deportiva Del Guayas Que usted lo había excluido Del comité organizador Que le parece increíble Pero lo acepta Ya que él Nada menos que maneja La organización Que pone en la infraestructura deportiva ¿Por qué? Yo pienso que Cada quien Tiene su parte Él es un administrador De infraestructura deportiva Es un ente provincial Es presidente De una de las 25 provincias Que hay en el país Quien tiene que organizar Y manejar todas las cosas Es el comité olímpico Tendrá que ver el comité En su momento Quienes son las personas Irónicas Eso no quiere decir Que está para siempre El comité olímpico Conjuntamente Con las otras personas Sacará Y pondrá Nuevas personas De acuerdo A que se vayan presentando El escenario ¿Ya entendieron? El asunto no está cerrado El conflicto está planteado La exclusión Del presidente De Fede Guayas Es inexplicable Él ayer dijo Que en lo personal No se preocupaba Que se ponía El derecho O la aspiración De estar allí Que consideraba Absolutamente lógica Inclusive citamos Algunos aspectos De El dossier organizativo En donde deberían estar Incluidos autoridades Como él Que lo importante Es que los juegos Se lleven adelante Y sí Cada vez es más urgente También dio declaraciones A Gustavo Alfaro Es Alfaro Moreno El presidente de Barcelona Dijo que está preocupado Por el equipo Que no le ha gustado La forma en que han arrancado El campeonato Y que el día de hoy Hicieron una reunión Junto con Fabián Bustos Para hablar del tema Y definitivamente sí Creo que Barcelona Para lo que invirtió Está en un nivel bajito Y se notó En las declaraciones Que dio Alfaro Moreno Bueno, realmente No es el arranque De campeonato Que esperábamos Estábamos preocupados Estuvimos conversando Estuvimos en reuniones Con el profe Con el cuerpo técnico Así que la intención Es mejorar Trabajar Evidentemente No estamos en el nivel Futbolístico El cual esperábamos Antes del comienzo Del torneo Eso está claro Y de estos momentos Se sale trabajando Así que tenemos Dos partidos de local Como para poder Meternos en pelea Y estamos trabajando Decididamente Y enfocados En recuperar El nivel Que tenemos que tener Bien, yo comparto La preocupación Pero no solo por eso ¿Qué hubo de la auditoría Que hicieron A las cuestiones anteriores? Eso se lo pasaron A un abogado Muy prestigioso Lo estamos viendo O han negociado Quedarse callados Se van a hacer Los cojugos Ahora Después de todo Lo que hicieron Después de esa gestión Histórica Después de que Por primera vez Realizaron algo Que los demás No han querido Nunca llevar adelante Y tuvieron inclusive El aval Del presidente Vitalicio del club Y algunas cosas más Ahora que no han ganado El campeonato financiero Ni han vuelto A ganar Un campeonato Futbolístico ¿Qué pasó Con el campeonato De la transparencia Que se habían impuesto? No crean que yo Me he olvidado de eso Y si ustedes consideran Que eso debe ser Dejado a un lado Que hay que pasar La página Como dicen ahora Díganlo Así es simple Y más que a mí Explíquenselo A los socios Porque se viene Una nueva elección Pronto Y el candidato Ideal para eso Que la Quírez Álvarez Ganó la alcaldía De Guayaquil ¿Quién va a ser El sucesor De Carlos Alejandro Farno Moreno? Él me dijo En una entrevista Que difícilmente Se lanzaría O que no se lanzaría No recuerdo Exactamente el tono Pero más era Que no Que sí Porque en su casa Y en su hogar Ya había sacrificado Demasiado tiempo Para esto Y de paso Le había ido bastante bien Hasta ahora Francisco Pesantes Se llama el abogado Me acordé El doctor Francisco Pesantes Hasta lo de las auditorías Eso No puede Quedar así Quedaron en bajar Las deudas Han subido Y se entiende Porque Así como estamos Claros de todo Lo que han pagado En eso Ya hubo Un incumplimiento Sin embargo Se han permitido Dar explicaciones Y en lo demás No jodan Sigan yendo al estadio Sigan comprando camisetas Sigan oyendo Los programas Sigan apoyando al equipo Como lo hizo Extraordinariamente La afición En San Golquí El fin de semana pasado Y cuando nos dé la gana O nos acordemos Vamos a explicar Lo que bien tengamos No, no, no Eso fue un compromiso De ustedes No fue mío No fue un invento mío No fue una exigencia mía Y ahí hay millones En juego Y si no sacan A relucir Las cosas Ustedes quedan También embarrados Y son cómplices De todas las movidas Oscuras Que hubo en Barcelona O aválenlas Digan Fulano de tal Prestó Y luego cobró Legítimos intereses Y a mengano De cual Se le dio una concesión Y al de acá Se le pagó Con no sé qué cosa Y esto es mejor Aceptarlo Como todas las directivas Han aceptado Lo de las anteriores Porque si sale a la luz Según de club Ok El barcelanismo Lo sabrá entender Pero lo incomprensible Es el silencio Y peor A mí Barcelonista Que me vea en la cara De pendejo No me voy a dejar Ver la cara De pendejo Por si acaso Así como apoyé Elogié Y admiré Y admiro En muchos aspectos De esta directiva En el otro No tengo amnesia Ok El equipo más popular Del país Con cerca de 9 millones De aficionados Con un número Mínimo De socios Cuando debería tener Mucho más activos Y mucho más contribuyentes No puede quedarse callado Ahora Ya Y no es el momento No es ahora Claro Hemos comenzado mal El campeonato Pronto Más adelante Ya paren la complicidad Señores Si en el país Hemos aguantado Que 35 mil millones De horas Se los lleven Y Guillermo Lazo No haya cumplido Su promesa Les haremos devolver Hasta el último centavo No han hecho devolver Un carajo No pueden hacer Hacer ustedes lo mismo Con el equipo más popular Que el Ecuador Porque saben que No les va a gustar Lo que voy a decir Saben que Es más importante Que el gobierno De este país Barcelona maneja El espíritu Del pueblo En el Ecuador En el Ecuador Les guste O no Y están jugando Con el espíritu Del pueblo Al cual hay cada vez Más explicaciones Más sacrificios Más contribuciones Más pretextos Más razones Con todo lo que se gasta Y el ídolo Y el ídolo Y el ídolo O es primero O fracasa Así como ídolo En Buenos Aires Solo uno En Argentina Solo uno Boca Juniors Populares Si sigue River Nada que ver Boca Juniors Con River Plate Y perdonen que me hayan metido En un campo Que no es mi ámbito Pero esta cuestión Me indigna 17 horas 33 minutos Hemos pasado así O empezado así El tránsito del día A la noche Recuerden siempre Que es mejor llegar tarde En esta vida Que temprano A la otra Inicio de espacio publicitario Con mi punto bebé Mi banco siempre está cerca Para pagar retirado Espera Ahora punto bebé Está en más locales En MediCity Y farmacias económicas Y con horario de atención Extendido Así es mi punto bebé Hay uno donde yo vaya En la farmacia El mor La ciudad o la playa Punto bebé De banco bolivariano Cada vez más cerca Juntos Nada nos detiene Búscanos en más de dos mil locales En Redactiva Western Union Y ahora también MediCity y farmacias económicas EmaPak informa Cuando tengas inquietudes Sobre suministro de agua O alcantarillado Sanitario y pluvial No esperes Usa los canales virtuales De EmaPak Línea directa al 1-800-003-003 Desde el celular marca 113 O por WhatsApp Al 098-7472-917 De lunes a domingo Desde las 8 am Hasta las 5 y 30 Y entre semana También puedes visitarnos En el edificio de las cámaras Avenida Francisco Dorellana Planta Baja Queremos hacerte lo más fácil Y que cada gota de esfuerzo Se convierta en un caudal de bienestar Por la nueva ciudad EmaPak Yo me dedico a la elaboración De piezas de cerámica Al crédito de Ban Ecuador Del 1% Me dieron 3 mil dólares Investí el crédito En la elaboración de Matriz Me ha ido muy bien Gracias al crédito de Ban Ecuador Es decir que generamos empleo Y se nos facilita el trabajo también Señor Presidente Guillermo Lazo Muchas gracias Este es el fruto de mi trabajo Gracias al crédito 1x30 Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo Presidente Interagua trabaja en estrategias preventivas Con la limpieza y mantenimiento De los sistemas de drenaje Pero mantener la ciudad libre De problemas ocasionados por las lluvias Es responsabilidad de todos Por eso es importante Que saques la basura En los horarios de recolección Y la deposites en los sitios Dispuestos para ello No botes desechos a la calle Si no tienes un tacho cerca Guárdalos hasta que tengas Un sitio donde depositarlos Así no solo ayudamos A evitar anegamientos Sino que también aportamos A mantener hermosa y limpia Nuestra amada Guayaquil Interagua Lo bueno fluye Siente la emoción de los deportes La emoción de ganar Siempre, siempre ganas En Sportbet Con mi pana Sportbet Siempre ganas En Sportbet ganan También mis panas También mis panas En Sportbet gano Hasta combinadas En Sportbet Mi pana pronostica y gana Mi pana En Sportbet siempre ganas Sportbet Atención a clientes Claro Por ti y para ti Más información en claro El oro es nuestro respaldo Revisa términos y condiciones en Banco de Machala Punto Com Más información enero Más información enero Más información enero Con mi punto bebé Con mi punto bebé Mi banco siempre está cerca Y ahora también Y ahora también MediCity y Farmacias Económicas Fin de espacio publicitario Más información enero Más información enero ¡Gracias! Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ...sobre la figura jurídica de preclusión que entraría en debate a propósito de los problemas que tiene la propuesta de juicio político para pasar por el tal. Pero antes, Nicolás Vera Rivainera desde Quito, con las principales novedades en la capital de la república. Adelante, Nicolás. Un cordial saludo desde la capital. El alcalde Pavel Muñoz considera que no se puede tratar como democrático al presidente Lazo. Se habla de usar mecanismos como la muerte cruzada, mientras se lo cataloga de golpista a la Asamblea por el proceso de juicio político. Sin embargo, considera que la salida debe ser institucional y legal. No cree que las calles deben ser las que hablen. Esto en referencia al anuncio ya hecho por varios sectores sobre la posibilidad de movilizaciones. No deben ser las calles las que hablen. Si no, la institucionalidad, aseguró en el diálogo con el comercio. Además, presidente histórico para los derechos de los perros. El conductor José Pacheco que atropelló a Sibu, un perro, en mayo del 2022, fue sentenciado. Deberá realizar 50 horas de trabajo comunitario en el centro canino de la policía. Además, debe asumir los costos de esterilización de 25 canes de la Fundación Acción Animal. También tendrá que pedir disculpas públicas. Y para finalizar, se investiga abuso sexual contra alumnos de la Unidad Educativa Liceo Policial. El alumno presuntamente fue abusado sexualmente por dos estudiantes encapuchados en un baño. La policía aclaró que esta unidad educativa no está dirigida por ellos, sino por el Ministerio de Educación. Eso es todo por el momento. Que tengan un excelente paso del día a la noche. Muchas gracias. Enseguida Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática. Antes les recuerdo que si ahorran durante tres meses en el Banco de Machala, pueden llegar a tener un iPhone 14. Así es. Para ello, apenas les corresponde ahorrar 25 dólares mensuales en su cuenta de ahorros, por supuesto. Y participan así en el sorteo de tres televisores de Smart cada mes. Si mantienen esos ahorros por tres meses, ahí pueden ganar uno de los tres iPhone 14. Estos aparatejos cuestan aquí cerca de 1.400 dólares. Ya les he contado que me hice traer antes de conocer esta promoción uno de Estados Unidos en 850. Revisen términos y condiciones en Banco de Machala.com Willem Pacho, jugador que va a estar militando en la tri estos días, es el nuevo jugador de Leighton Frankfurt. Se suma a la Bundesliga, al igual que ya se encuentra ahí jugando Pierre Incapié. 17 horas 43 minutos. Este segmento llega gracias al auspicio de... ...y punto bebé, hay uno donde yo vaya, en la farmacia, el mall, la ciudad o la playa. Punto bebé, de Banco Bolivariano. Cada vez más cerca, juntos, nada nos detiene. Búscanos en más de dos mil locales, en Redactiva Western Union y ahora también MediCity y Farmacias Económicas. Ahora, la entrevista esperada. Pocos minutos para mucho contenido. Asambleista Alejandro Jalemillo, buenas tardes, gusto de verlo a los tiempos. ¿Es cierto que aplicaría la figura jurídica de la preclusión al trámite que tiene que darse al juicio político y por lo tanto a una decisión que debería tomar o no tomar el cal? Bienvenido. Hola, Carlos. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Solo una precisión, Carlos. Realmente el único equipo de fútbol que mueve pasiones es Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y eso, con todo el respeto... Es dicha de liga, ok. A mí me castiga la vida. O sea, mis tres hijos mayores, mis cuatro hijos mayores son liguistas, imagínense. Puedo rescatar a las dos últimas que subo un barcelonista, ok. Está bien. No es malo tampoco ser del barcelón. Bueno, mire, 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 Carlos. Realmente lo que ha sucedido aquí en la Asamblea Nacional han convertido en un circo que da vergüenza. Da vergüenza ser parte, ya lo dicen, pues, de la Asamblea Nacional del 8%, del 7%. Yo creo que estamos menos seis. O sea, más allá de que hemos construido leyes importantes para el país, hemos estado a la altura. Eso hay que decirlo. Y más aún con este circo que han planteado con este juicio político en contra del lazo. Primero con esta comisión multipartidista. Esta comisión multipartidista que atropelló también la normativa, la ley orgánica, la función legislativa, y con toda y con toda la presencia de estas nuevas mayorías que hay aquí en la Asamblea, y con liderada por Virgilio Zaquizela, hay que decirle a la ciudadanía que nosotros, como Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a la cual me honro en presidir, nosotros fuimos los primeros en abocar conocimiento de este caso del gran padrino, que fue denominado de esta manera. Estuvimos aquí la presencia, las primeras comparecencias de Anderson Boscan, del periodista de este medio digital, así como también del secretario de la Administración Pública, Iván Correa. Pero, lamentablemente, con esta nueva mayoría, inobservaron la ley y nos arrebataron. Todo aquello es cierto, pero, vistas así las cosas, y descalificado todo este procedimiento de la oposición por hechos como los que usted cita, ¿cabe aplicar este recurso de preclusión que es la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido en la oportunidad que determina la ley? Es decir, los plazos en los que tenía que haberse tramitado el juicio político antes de llegar al cal no se vencieron, para hablarlo en cristiano y volverlo sencillo. ¿Cree usted que esta es la vía de decir, qué pena, chao pescado, se acabó? Mire, si nosotros somos los que construimos las leyes, pues, nosotros también hacemos enmiendas constitucionales, tenemos que respetar el debido proceso, pero por supuesto que precluyó. Mire, el día viernes, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, puso en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa esta solicitud de juicio político. El día sábado solicitaron un informe jurídico a la unidad técnica legislativa, el mismo que fue entregado el domingo, y el día lunes, el día lunes, entregan, bueno, convoca a una sesión el presidente Saquicela y resuelve, con cinco votos a favor y dos abstenciones, que se remita, califica primero esta solicitud de juicio político y que se remita a la Corte Constitucional. Hasta ahí, todo correcto. Más allá de todos los errores y horrores que han tenido esta solicitud. Pero ahí precluye automáticamente, y hay que decirlo, el tiempo feneció, y eso lo establece el artículo 88. Mire, yo me voy a permitir leer, no solo hacer esto, pero hay que informarle a la ciudadanía. Mire, me voy a permitir leer de manera rápida. Artículo 88, dictamen de admisibilidad. La presidenta o presidenta de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de tres días pondrá en conocimiento el Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político a la presidenta o presidente o vicepresidenta o vicepresidenta de la República. Punto seguido, en el mismo inciso, una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos del Consejo de Administración, permitirá la misma a la Corte Constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que si el viernes puso en conocimiento el presidente Saquicela del Consejo de Administración Legislativa, tenía tres días. Es decir, el día lunes era el último día a plazo. Por eso también la premura de Saquicela, pues. Correcto. Si le presentan el jueves, el día viernes ya le ponen conocimiento y de manera inmediata también piden un informe que no era necesario, porque eso no dice la norma, pero sí tiene esa atribución. Asambleísta, siendo tan claro el asunto, ¿quién debe declarar eso? ¿Quién debe decir a qué ha ocurrido lo que dice la ley precluyó? Mire, yo estoy pero convencido que la Corte Constitucional, más allá de todos los errores y horrores que han presentado, y vamos a ver qué van a presentar, porque lo que decía ayer el Consejo de Administración Legislativa es que van a completar a los proponentes. Pero eso de completar no es pues rectificar, es completar información, es otro error. Sin embargo, ya veremos en los próximos días, una vez que llegue a la Corte Constitucional y va a tener la ingrata sorpresa, no los legisladores proponentes, sino toda la ciudadanía. Entendido. Una pérdida de tiempo. Y realmente no vamos a llegar a saber la verdad de los hechos. Para mí, el juicio está caído. Queda la parte más importante. Gracias, Alejandro Garamillo, por ratificar que en verdad aplica la preclusión a este caso y dejar en claro que será la Corte Constitucional la que tenga que, notando ese error, rechazar esa posibilidad o devolver, por falta de cumplimientos, entre otras cosas, del debido proceso, este trámite de juicio político. Lo que leía el asambleísta Alejandro Garamillo es el artículo 88 que me voy a permitir reiterar. La presidenta o presidenta de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de tres días pondrá en conocimiento el Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político a la presidente o presidenta, vicepresidente o presidente de la República. Una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de sus requisitos, el CAL remitirá la misma a la Corte Constitucional a fin de que emita el dictamen previo de admisibilidad de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 109 de la Constitución de la República. Si el CAL establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo de tres días. Repito, dentro del plazo de tres días. De no completarse dentro del mencionado plazo se ordenará sin más trámite el archivo inmediato de la solicitud de enjuiciamiento político. 17 horas 52 minutos. De no completarse dentro del plazo de tres días. ¿Tienes que yo diga un día en cualquier estrellas que tú fuiste mía en una vez? Debes Sonder el mundo De que en tu pasado Soy lo más grosero Y aunque tú lo dices Que mi amor Rindo con silencio Mi homenaje triste Al ayer de besos Que paso y no existe Nunca diré nada Pero seguir tranquilo Ahí con tu nuevo amor Sientes Un miedo terrible Más leí en tu cara Que lo más que teme En tu vida vacía Es que digo un día No sé de qué archivo prehistórico De audio cassette Ha sacado Jimmy esa versión Yo tengo una en un CD Que voy a traer de mi casa Ya de mucha mejor calidad Pero se aprecia suficientemente La tesitura de voz de Silvana El acompañamiento debe ser De Gustavo Pacheco Y el bolero espectacular La verdad es que Jimmy es mayor que yo Entonces se utiliza elementos más antiguos ¿Se acuerdan de cuando las radios funcionaban Con esas grabadoras así? De Ril De Carrete 2 Él es de esa época Y de cómo se editaba Parabas la cinta Cortabas aquí Le ponías scotch La cortabas luego con Una cosa parecida a Gillette Que se llama ¿Cómo se llama esa cosa Con que cortaban las cintas? ¿Ya? Y es tan pequeñito el corte Que pasa así de rápido Y no se notaba con facilidad Bueno No soy el mayor del equipo Y para conseguir por ejemplo Una entrevista Declaraciones Que aquí lo hacemos a diario Habla el Faro El presidente ¿Cómo grababan? Bueno En ese Había unas grabadoras de este porte Ya Después vinieron las de Mini Cassette Que eran el último avance posible Y en la época De las grabadoras de carrete Llevabas En el hombro puesta la grabadora Que era de este porte Con las dos carretes Aplastados una tecla así Y había un micrófono Lo sacabas Ah Y ahí tenías la nota Esa década del 50 por si acaso Ok Y todavía Y todavía 17 horas 55 minutos El día de hoy Miguel Ángel Lohor envió una carta Mediante redes sociales Titulada La realidad que no queremos aceptar Durante una semana Los equipos se preparan Para un partido crucial En sus aspiraciones deportivas Y económicas Los dirigentes Invierten grandes sumas de dinero En los que jugadores Estén cómodos Y listos para dichos encuentros Los árbitros Son muy parecidos a los jugadores Vienen de familias humildes Muchas veces incompletas Y tienen la ardua tarea De implementar justicia Justicia Que muchas veces No encuadra en cumplir Lo que dice el reglamento En blanco y negro Los buenos jugadores Tienen la posibilidad De ser contratados Fuera del país Y con eso Recibir dinero Que nunca antes Hubieran imaginado Los árbitros Tienen las mismas aspiraciones Pero para tener Un arbitraje serio Tiene que haber Un proceso Y sostenerlo En el proceso Tiene que haber inversión No solo capacitación Sino en su preparación diaria Finalmente dice Los árbitros No tienen canchas Donde entrenar Muchos Lo hacen en parques O en la calle Y solos Sin una guía profesional En una provincia Hay más de 150 árbitros De primera Segunda Tercera Y cuarta ¿Cómo pueden entrenar Un preparador físico Y un instructor Para todos? Cuando volvamos El secretario jurídico El director jurídico Sí, se llama Secretario jurídico De la presidencia De la república Juan Pablo Ortiz Sobre este decreto Ejecutivo 695 Que limita el ámbito De control y supervisión De la contraloría A personas jurídicas Y entidades de derecho privado Como entidades financieras Bancarias Y compañías O sociedades mercantiles Que tengan 50% o más De recursos públicos O que usen Recursos públicos Ya les voy a leer Específicamente El articulado Vinculado con eso Aquí está la pregunta Disculpen el retraso Es un día complicado Hoy tenemos una baja En la cabina Entonces Están haciendo de pulpos Los operadores ¿Tienen razón Los transportistas Al exigir 40 centavos Por el pasaje? Esto a propósito De que había anunciado Un paro mañana Para la transportación Urbana de buses Es incierto Si se cumple o no Desde luego El municipio dijo que no Y está atenta La ATM y la policía ¿Tienen razón Los transportistas Al exigir 40 centavos Por el pasaje? Preguntamos No preguntamos Apoya usted el paro Porque nadie lo va a apoyar ¿Ya? O le coincide Nadie le gusta Que le incrementen El valor del pasaje Pero entiendan Los argumentos Del otro lado también De una serie De circunstancias Y que Y que Y que Es mejor Tener transporte Cinco centavos Más caro Que no tener transporte O seguirlo teniendo En las condiciones De las que están Los transportes públicos Actualmente Otra cosa Recuerda que ayer Francis Romero Destacó Como 45% De los ciudadanos Apenas consideraba Mala su situación Es decir 55% La veía mejor Mientras que 81% De los ciudadanos Consideraba Mala la situación Del país Y de la ciudad Pero ese mismo Porcentaje No consideraba Igual de mala Su situación Personal Es decir Que ha Convalecido En algo Por qué Cuánto En dónde A qué se debe Es otra cosa Pero indudablemente Con ese indicador Tenemos claro Que la situación Personal De mucha gente Ha mejorado Lo terrible Es que La situación De seguridad De la cual Depende nuestra vida Ha empeorado Y eso opaca Cualquier Mejoría La frase Para completar A propósito De lo que empezamos Informando con Gabriela Es para los bolivarianos Del 2025 ¿Qué? Completen la frase Y pongo énfasis En el año Yo creía que Era en el próximo año El próximo año Son los Juegos Olímpicos Entonces quedan dos años Para los bolivarianos Y lo único que tenemos Es tiempo Para recuperar El tiempo perdido Para los bolivarianos Del 2025 ¿Qué? Para eso llamen Al 0999 O escriban Por Whatsapp Eso es escriban 0999 300 888 O sea 0999 300 888 Gabriela El día de hoy Dio declaraciones Chito Vera Recordemos que va A jugar O va a competir Este fin de semana Por la UFC Peso Gallo Y dio declaraciones A la prensa Y dice El apoyo Lo siento Muy de cerca Es algo que me motiva Recordemos que Él va a estar peleando ¿Por qué no el título? Aunque él dijo Que no piense en eso Que él se enfoca más En que el 25 de marzo Es la fecha En donde para él O muere o vive Así lo pone drástico Las peleas preliminares Iniciarán a las 15 horas Horario de Ecuador Mientras que la cartelera Estelar Donde va a estar Chito Vera Va a arrancar Desde las 18 horas Así que lo pueden ver Por ESPN Y Star Plus 18 horas Al volver Voy a pagar la deuda Que adquirí ayer con ustedes La versión que tanto Les comenté De Tony Bennett How do you keep The music playing En cómo mantenemos La magia En nuestra relación Es realmente Lo que equivale a decir Cómo haces Que la música Siga sonando Es lo que literalmente Cabe traducir Cómo hacen ustedes Para escuchar este programa No puedo saber Pero sí les agradezco Enormemente Su paciencia Y comprensión Siempre No la del gobierno Que ya hago toda la mía Porque los cambios Han comenzado Pues las rectificaciones No se ven Interagua Trabaja en estrategias Preventivas Con la limpieza Y mantenimiento De los sistemas De drenaje Pero mantener A la ciudad Libre de problemas Ocasionados por las lluvias Es responsabilidad De todos Por eso Es importante Que saques de la basura En los horarios De recolección Y la deposites En los sitios Dispuestos para ello No botes desechos A la calle Si no tienes Un tacho cerca Guárdalos Hasta que tengas Un sitio Donde depositarlos Así No solo ayudamos A evitar A negamientos Sino que también Aportamos A mantener Hermosa y limpia A nuestra Amada Guayaquil Interagua Lo bueno fluye Miles de ecuatorianos Están reactivando Sus economías Gracias al crédito 1x30 De VanEcuador Solicítelo En todas sus agencias A nivel nacional VanEcuador El lugar De las oportunidades Inicio De espacio Publicitario Con mi punto Bebé Mi banco Siempre está cerca Para pagar Retirar Espera Ahora Punto Bebé Está en más locales En Medicity Y farmacias económicas Y con horario De atención Extendido Así es mi punto Bebé Hay uno Donde yo vaya En la farmacia El mall La ciudad O la playa Punto Bebé De Banco Bolivariano Cada vez más cerca Juntos Nada nos detiene Búsquenos en más de 2.000 locales En Redactiva Western Union Y ahora también Medicity y farmacias económicas Interagua trabaja en estrategias preventivas Con la limpieza y mantenimiento De los sistemas de drenaje Pero mantener la ciudad libre De problemas ocasionados Por las lluvias Es responsabilidad de todos Por eso es importante Que saques la basura En los horarios de recolección Y la deposites En los sitios dispuestos para ello No botes desechos a la calle Si no tienes un tacho cerca Guárdalos hasta que tengas Un sitio donde depositarlos Así no solo ayudamos A evitar anegamientos Sino que también aportamos A mantener hermosa y limpia Nuestra amada Guayaquil Interagua Lo bueno fluye Hay quienes se levantan Antes que el gallo cante Quienes crean redes de trabajo Y desarrollo Quienes ven el mundo Sin distancias Ni fronteras Y son los mismos Quienes ven progreso En el cambio A nuestros clientes Por inspirarnos A avanzar A progresar Por casi 100 años Les damos gracias Visionarios Y ASA El equipo del progreso Yo tengo el propósito De ahorrar Yo de viajar Yo de casarme Por todo lo alto Nuestro propósito Es que cumplas el tuyo Por cada 30 dólares De incremento En el saldo De tu cuenta A oro programado O inversión Tienes una oportunidad Para participar En el sorteo De 2000 dólares Semanales Y un premio final De 20 mil dólares Revisa condiciones En Produbanco Elige un banco Con propósito Produbanco Ay amiga Te cuento Que estaba viendo La serie en mi cuarto Pero ya tenía Que salir a trabajar Y la curiosidad Me mataba Así que la terminé Dentro del bus Y no sabes Se me escapó Un grito Delante de todos Tienes que verla Donde sea Claro Video Y HBO Max Vienen incluidos En tu plan de internet De fibra óptica De Claro Para que mires Tus series Y pelis En cualquier lugar Contrata ahora Tu plan con más velocidad Por 25 dólares Masiva al mes Llamando al 505 mil Claro Por ti y para ti Más información En claro.com.es Ú, ú, únete Por un Guayaquil Más limpio Si el camión Ya llega En su horario Y frecuencia Saca tus desechos El cambio es contigo Ú, ú, únete Guayaquil Limpiamos juntos Municipio Urbaceo Y la comunidad Trabajando en equipo Porque cuando hacemos equipo Guayaquil Se mantiene limpio El cambio es contigo Yo me dedico Al estilismo Siempre Desde pequeña Me gustó El crédito De Ban Ecuador Del 1x30 Fue una oportunidad Que necesitaba Fue de 5 mil dólares Que me ayudó mucho En la implementación De un lavacabezas nuevo Sillones Un aparato mágico Que digo yo Que es el primazón Gracias al presidente De la república Con el crédito 1x30 Yo puedo soñar en grande Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo Presidente Siente el aire libre Con Vaporex Alivia los malestares De la gripe Y el resfriado Con Vaporex Forte Vaporex Respira profundo Encuéntralos En las principales Farmacias del país Emapac informa Hagamos que el invierno Nos encuentre preparados Ya está en marcha El plan preinvernal De Emapac Mingas de limpieza En ductos Y sumideros Mantenimiento De canales De aguas lluvias Emapac Interagua Urbaceo Alcaldía Y ciudadanos Unidos Para prevenir Inundaciones Si trabajamos En comunidad Sin arrojar basura Y sin tapar Las vías de desfogue El invierno Será más llevadero Que cada gota De esfuerzo Se convierta En un caudal De bienestar Por la nueva ciudad Emapac Si ahorro Veinticinco dólares Este mes Me podría estar Alcanzando Para algo sencillito Como un Smart TV De cincuenta y cinco pulgadas Y si sigo ahorrando Por tres meses Podría ganarme El iPhone catorce Ahórrate un iPhone catorce Con Banco de Machala Incrementa Veinticinco dólares En tu cuenta de ahorro Si podrás ganar Nueve televisores Smart Y si acumulas Tus ahorros Por tres meses Participas En el gran sorteo final De tres iPhone catorce Banco de Machala El oro Es nuestro respaldo Revisa términos Y condiciones En Banco de Machala Punto com Fin de espacio publicitario Radio Centro 101.3 FM Radio Centro 101.3 FM Con Poco de Machala Tu no entes Que un álbum De tres online Que un álbum De tres online 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para esos montos, bienvenido. Hola, Carlos. Primero, gracias por tus palabras y saludos a todos los radioescuchas. Sabes que aquí puedes contar conmigo en las cuestiones técnicas legales que estén relacionadas con la función ejecutiva. Entonces, primero te agradezco tus palabras y qué gusto estar aquí nuevamente. Segundo, sobre el decreto 695. En realidad, en ningún momento se ha cambiado o se ha modificado la función de la Contraloría. La Contraloría sigue siendo un órgano de control y de control de los recursos públicos, del patrimonio público, si quieres ponerlo de alguna manera. Lo que hicimos con este decreto es básicamente decir que la Contraloría únicamente puede entrar a controlar en aquella parte de las entidades que tú mencionaste, en las cuales sean y tengan el carácter de fondos públicos. Y por qué se hizo esto, justamente para evitar que la picardía de ciertos políticos puede entorpecer en ciertas entidades en las cuales el Estado, o en ciertas entidades que tienen fondos públicos, así como privados, y no usen eso como un botín político para tratar, entre comillas, de chantajear o favorecer, por ejemplo, en la entrega de algún crédito, a manera de ejemplo. Entonces, no hay contradicción. Tres, lo que también se hizo este decreto es diferenciar y clarificar las funciones que tiene la Superintendencia de Bancos con la Contraloría y, obviamente, la Superintendencia de Compañías, quienes son los órganos de control, de acuerdo, lo establece el artículo 388 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Y, permíteme citar, dice, los ámbitos de control de la Superintendencia y de la Contraloría General del Estado estarán expresamente diferenciados conforme lo dispuesto en este código, evitando conflictos de competencia. Entonces, la parte de la Superintendencia de Bancos, en el caso de las instituciones financieras en las cuales el Estado, que cuenta con fondos públicos, la Superintendencia entrará a vigilar y a controlar sobre la totalidad como institución bancaria y la Contraloría sobre el tema de los fondos públicos. Ok, como hombre de derechos, usted sabe que un reglamento no puede modificar el espíritu de la ley o la ley en sí, y esto es a juicio del PSC lo que ocurre. Dice que ustedes, de forma inexplicable, limitan la capacidad de control y supervisión de la Contraloría General del Estado sobre entidades financieras, bancarias y compañías privadas que administran recursos públicos, dejándoles solamente bajo el control de la Superintendencia de Bancos y compañías, respectivamente. Que la potestad reglamentaria del Presidente de la República tiene como límite que sus decretos no pueden cambiar el espíritu de la ley, ni alterar su capacidad normativa y mucho menos reducir las competencias que la norma otorga, reducir las competencias que la norma otorga a las instituciones públicas. ¿No le parece que tienen razón? Esta reforma únicamente lo que hace es, reforma ya un reglamento existente, una norma que ya estaba existente, lo que se hizo es únicamente diferenciar. Pero reduciendo el ámbito... La Contraloría únicamente entre a controlar y a verificar lo que son recursos públicos. Ok. Las palabras que usted usa ratifican que se está haciendo lo que aquí dicen, reduciendo el ámbito de acción de la Contraloría. En ningún momento se está reduciendo el ámbito de acción. Lo que se está diciendo es que la Contraloría en todo momento está controlando todo lo que son fondos públicos. Y en este caso, todo lo que son entidades financieras, por ejemplo, en las cuales cuentan con fondos públicos, la Contraloría solo puede controlar o regular o investigar sobre lo que está sucediendo sobre esos fondos públicos. Ok. Para entender esto mejor, denme un ejemplo. ¿Ya? Para entender esto mejor. Una entidad pública que no tenga totalmente fondos públicos. Pongamos el Banco Pacífico. Ok. Porque ya están acusando y por ahí saben decir que... Estuve viendo los tweets que esto es un tema de los banqueros ayudando a los banqueros, lo cual es nefasto y es falso. Ok. ¿Ellos tienen fondos públicos del Banco Pacífico? Correcto. También tiene fondos privados de la gente como nosotros. Tú, Carlos, puedes tener ahí una cuenta. Yo puedo tener una cuenta en Banco Pacífico, pero la Contraloría no puede meterse a investigar nuestras cuentas porque son privadas. ¿Ya? Para eso, para investigar todo lo que son movimientos de cuentas privadas, está la superintendencia de compañías. La Contraloría únicamente estará verificando sobre los fondos que son públicos. ¿Y ahí antes cómo era? Para entender la diferencia. ¿Cómo era antes? Antes pretendían controlar la totalidad. La totalidad de... Ok. Inclusive, tú, tu cuenta bancaria de ahorros, lo corriente y la mía, también iba a estar sujeta al control de la Contraloría. Buen ejemplo. Buen ejemplo. Entendí. Es decir, a cuenta de que el Banco del Pacífico tiene fondos públicos, por esa razón querían controlar todo lo que tenía que ver con fondos que manejaba el Banco del Pacífico, incluidos los que no eran públicos. ¿Eso es? Correcto. E inclusive, tenemos conocimiento que se daban las picardías de que pretendían, con estos fondos públicos, dar préstamos a terceras personas y ciertos políticos tramposos que iban diciendo, oye, si quieres yo te doy este crédito, si me das un voto, por ejemplo. Eso ya es un invento que me dio, que lo puse ahorita, pero lo trataban de utilizar como botín político para que les deban favores y hacer favores. Ok. Entendido ahora. Cuéntenme cuánto viene a Guayaquil para irnos de largo aquí. ¿Cuándo viene? Cuando tú me digas, Carlos, sabes que tú tienes mi teléfono y puedes llamar directamente. Ok. Le pondremos fecha porque hay múltiples curiosidades y preguntas que hacer sobre cómo va a mantenerse en ciertos aspectos lo que hace la Secretaría Jurídica y cómo va a cambiar con su presencia. Gracias por su tiempo. A ti, Carlos, en realidad, quedo pendiente de tu llamada. Muy amable. Juan Pablo Ortiz Mena, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República. 18 horas 22 minutos. También el día de hoy se confirmó que hay un interés por parte de Independiente de Avellaneda. Esta información llegó desde T6 Sports para Fabián Bustos. Estaría en la órbita del rojo en el programa de UNA, de Estudio Fútbol. Se confirmó y también, como le decía en T6 Sports, obviamente son acercamientos. Independiente de Avellaneda, recordemos que le tiene que pagar a Gaibor 2 millones por una deuda pasada y todo indica que la realidad económica del club se termina agudizando con la salida de Leandro Stiliano, que era el ex técnico del equipo rojo. 18 horas 23 minutos ya. 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 De lo malo señor hoy me arrepiento, dice Alberto Vázquez y sigue. De lo malo señor hoy me arrepiento, es por eso que hoy vengo hasta tu templo. 18 horas 23 minutos ya. 18 horas 23 minutos ya. 18 horas 23 minutos ya. junto a mí y dame su amor porque soy un pecador pero a ella pero a ella no la dejé sufrir Con placido Arturo Pérez esta es su autobiografía e himno y de paso lo canta espectacular mejor que Alberto Vázquez se identifica con el tema, ¿qué esperan? Les recuerdo que pueden pronosticar otra vez con Sportbed porque tenemos este fin de semana algunos amistosos internacionales la tri, juega el día viernes, tengo que levantarme la gente y mis colegas me preguntan si me voy a despertar a las 4 de la mañana por supuesto, no puedo estar mirando las caras o que me cuenten ¿Me llamas? ¿Te despiertas? Si realmente quiere que lo despierta a las 4 de la mañana, está bien y a las 3 y media del martes Voy a dormir temprano Temprano para mí es de 12 y media pero como el viernes es un día suave hoy grabé Veraz mañana tengo programa en vivo el viernes va a una reedición de los programas de Ver a Su Manera entonces, por ver fútbol, sí Bueno, tenemos el partido Ecuador-Australia y usted lo va a poder vivir y obviamente apostar en Sported.es ¿Quién lo transmite? Lo transmite el canal del fútbol El canal del fútbol Este que tiene un símbolo rojo Exactamente, SDF No sé si estoy suscrito porque ya me cambié a DirecTV y no tengo el canal del fútbol en DirecTV No hay el canal del fútbol en DirecTV Sí, hay un TV cable Hay como una suscripción aparte pero no importa Hay que servirse por pago Creo que es del 214 Bueno, me cambié Miren, aquí está lo que dijo José de Lagasca hace pocos instantes dentro de la figura de Amicus Curiai según me explicó hace un rato el penalista Carlos Luis Sánchez Gaete amigo del juez en la audiencia del recurso de protección que había pedido el abogado Eduardo Carminiani que debe resolver el juez esta noche después de cerca de seis horas de intervención en la audiencia Y él ha dicho muy claro que no ha sido jamás funcionario público por lo tanto no podría haber recibido una coima y el otro supuesto de haber sido él el coimador la fiscalía jamás lo señaló entonces nunca la fiscalía dijo qué, cómo, cuándo y dónde el doctor Carminiani entregó una coima a quién y en cuánto y eso era básico porque eso no le iba a permitir a él defenderse y sin eso no existe un sustento elemental un sustento material una imputación necesaria sobre la cual él se pueda defender entonces esa imputación a mi juicio es nula y hueca en cuanto a lo que tiene que ver con la revisión de medidas yo entiendo que él ha solicitado la revocatoria de las medidas cautelares eso entiendo que fue una violencia que se celebró hoy no sé si ya se habrá resuelto pero hace todo el sentido del mundo que a él le repite a ella porque le han dictado medidas cautelares personales distintas a las relativas sin que exista ningún fundamento fáctico que motive o que haga valederas que exista cualquier restricción de su libertad ambulatoria al respecto y eso hace le da más sentido permítame explicarlo aquí a la petición y quizás por eso fue la confusión del primer momento a la petición que hicimos el abogado Javier Flores Aguirre y yo como editorialistas de diario El Expreso de un compañero editorialista también el doctor Carminiani a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que en resguardo de su derecho a la vida de su derecho a la integridad personal y su derecho a la libertad todos derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos el pacto de San José le hemos pedido que lo tutelara en función a lo que nosotros consideramos el riesgo de un secuestro judicial que significaba que a él lo sienten en la penitenciaría porque él dijo que él no se iba a esconder y que él no se iba a huir si le dictaban la prisión preventiva poniendo al abogado personal del presidente de la República en una situación de encarcelamiento preventivo lo cual pues es equivalente a que a él hubieran cogido en la calle con metralletas, con pistolas y se hubieran secuestrado para pedir un rescate es exactamente igual a lo que se está buscando de modo innecesario de modo yo creo abusivo y la ciudadanía tiene que entenderlo para que alguien pueda defenderse de cualquier delito de un robo de una violación o de lo que sea la fiscalía tiene que decirle a usted cuándo lo hizo y cómo lo hizo y en qué momento lo hizo todas estas circunstancias le permiten a usted defenderse gracias ese es José de la Gasca en la audiencia por la acción de protección interpuesta hoy de parte del doctor Eduardo Carminiani Ban Ecuador y FENOC facilitarán el acceso a líneas de crédito para eso llevaron a cabo una firma de un convenio de cooperación institucional con la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas FENOC que tiene como objetivo el acceso a las líneas de crédito de interés social programas de educación financiera y acompañamiento técnico para el fortalecimiento y crecimiento social económico sustentable en las unidades productivas de los campesinos asociados a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas FENOC esto es una cosa adicional y distinta a los que son los créditos 1.30 por si acaso a propósito de la selección ecotriana de fútbol Moisés Calcedo se refirió en cortas palabras como lo caracteriza a Félix Sánchez Vaz Nuevo DT de la Tri Bueno, espero que haga como todo yo creo que que haga las cosas muy bien que llegue a adaptarse al grupo también para tener ese grupo que teníamos con Alfaro muy unido siempre con una sonrisa entonces bueno, eso eso es lo único que le puedo decir el doctor Eduardo Rodríguez Mieles respecto a destruir a la familia esto es muy muy sugestivo porque parte de la historia y luego se traslada presente no se lo pierdan 6 y 31 hemos pasado así con ustedes del día a la noche recibido varios comentarios a la afirmación que han sido en mi cuenta de Twitter del lema con el que estoy insistiendo aquí cambiar ya no basta hay que rectificar en EMA PAG EP queremos estar más cerca de ti si tienes inquietudes sobre el suministro de agua o el alcantarillado visítanos entre semana en el edificio Las Cámaras Avenida Francisco de Orellana Planta Baja si prefieres los canales virtuales marca desde tu celular al 113 o escribe por WhatsApp al 098-747-2917 desde las 8 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde del lunes a domingo estamos para atenderte de la mejor forma posible que cada gota de esfuerzo se convierta en un caudal de bienestar en MAPAC hay quienes ven el mundo sin distancias ni fronteras quienes crean redes de trabajo y desarrollo y son los mismos que con maquinarias y camiones impulsan el cambio por inspirarnos a progresar por casi 100 años les damos gracias visionarios y ASA el equipo del progreso inicio de espacio publicitario con mi punto bebé mi banco siempre está cerca para pagar retirado espera ahora punto bebé está en más locales en MediCity y farmacias económicas y con horario de atención extendido así es mi punto bebé hay uno donde yo vaya en la farmacia el mall la ciudad o la playa punto bebé de banco bolivariano cada vez más cerca juntos nada nos detiene búsquenos en más de 2.000 locales en Redactiva Western Union y ahora también MediCity y farmacias económicas Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello no botes desechos a la calle si no tienes un tacho cerca guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos así no solo ayudamos a evitar a negamientos sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil Interagua lo bueno fluye yo me dedico hace tres años a la cría de pollitos criollos y decidí acercarme al Ban Ecuador para adquirir este préstamo del 1% me dio un crédito de 3 mil dólares primero utilicé en la primera máquina que es una incubadora y la segunda máquina que es la nacedora en un generador de luz es una gran ayuda que nos está dando el presidente Guillermo Lazo para seguir creciendo en nuestros emprendimientos gracias presidente Guillermo Lazo por creer en los jóvenes y para poder sacar el país adelante gobierno del Ecuador Guillermo Lazo presidente Siente la emoción de los deportes la emoción de ganar siempre siempre ganas en Sportbet con mi pana Sportbet siempre ganas en Sportbet ganan también mis panas también mis panas en Sportbet gano hasta combinadas en Sportbet mi pana pronostica y gana mi pana en Sportbet siempre ganas Sportbet donde la mejor jugada la haces tú mi amor acuérdate que hoy quedamos en ver la última temporada de la serie en tu casa verás el trato fue quien se adelanta e invita a la pizza ¿cuál era tu pizza favorita? con claro tu plan de internet de fibra óptica tiene más velocidad e incluye la suscripción a claro video y HBO Max para ver series y pelis en casa y en cualquier lugar contrata ahora tu plan de internet llamando al 505 mil o en los centros de atención a clientes claro por ti y para ti más información en claro.com.es hay quienes se levantan antes que el gallo cante quienes crean redes de trabajo y desarrollo quienes ven el mundo sin distancias ni fronteras y son los mismos quienes ven progreso en el cambio a nuestros clientes por inspirarnos a avanzar a progresar por casi 100 años les damos gracias visionarios y ASA el equipo del progreso si ahorro 25 dólares este mes me podría estar alcanzando para algo sencillito como un Smart TV de 55 pulgadas y si sigo ahorrando por 3 meses podría ganarme el iPhone 14 ahorrate un iPhone 14 con Banco de Machala incrementa 25 dólares en tu cuenta de ahorros y podrás ganar 9 televisores Smart y si acumulas tus ahorros por 3 meses participas en el gran sorteo final de 3 iPhone 14 Banco de Machala el oro es nuestro respaldo revisa términos y condiciones en Banco de Machala punto com Ú, 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 Únete por un Guayaquil más limpio si el camión ya llega en su horario y frecuencia saca tus desechos el cambio es contigo Ú, 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 Únete Guayaquil limpiamos juntos municipio Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo porque cuando hacemos equipo Guayaquil se mantiene limpio el cambio es contigo con mi punto bebé mi banco siempre está cerca para pagar retirar espera ahora punto bebé está en más locales en MediCity y farmacias económicas y con horario de atención extendido así es mi punto bebé hay uno donde yo vaya en la farmacia el mall la ciudad o la playa punto bebé de Banco Bolivariano cada vez más cerca juntos nada nos detiene búscanos en más de dos mil locales en Redactiva Western Union y ahora también MediCity y farmacias económicas fin de espacio publicitario Radio Centro cuarenta y cuatro años haciendo buena radio i wish i could ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De un diario deportivo que menciona, ofrece en millones a Clara Kía para que responda a Shakira. Por el momento la figura Clara Kía Martí se ha mantenido en un discreto segundo plano. Y en cuanto a esto, el medio señala. La enemiga íntima de Clara Kía, Shakira, quiso hacer leña del árbol caído en una última entrevista en la que se refiere directamente a la actual pareja de su ex. Dice, hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Estoy lista para el próximo round. Prepárense los profesionales de bata blanca, que ya saben ustedes quiénes son, no las enfermeras, por si acaso no son los médicos, porque enseguida va a hablar nuestro cardiólogo los miércoles sobre hipertensión arterial de bata blanca. ¿A qué diablo se refiere? Antes, permítanme compartir con ustedes algunas de las reacciones a la pregunta y a la frase para completar hoy. Andrés Guillermo Vélez García dice, Barcelona es igual al PSC. Luis Ruiz, varios comentarios que entreviste a los del CTE propone. Dice que ahora le sequean todo, llantas, lisas, matrícula, botellín, extintores, luces, transportista. Jorge Muñoz agradece por ser tan frontal con la corrupción en Barcelona. Espera una respuesta de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Santiago Berayanes, para los barianos de 2025 se necesita un nuevo COE, cinco ruptos, ahí todo funciona. Y Alexa Vítores, no, no estoy de acuerdo. Todo sale el bolsillo nuestro, impuestos, alza alimentos, cualquier alza, los ciudadanos son los castigados. Viene un Isa Espinosa, les perdonan deudas, infame este gobierno. Dieciocho horas cuarenta y un minutos. Sí, vamos a compartirles un poco la jornada de algunos amistosos que se van a jugar el día de mañana. Recordemos que la selección argentina va a estar jugando contra Panamá. Esto en el Estadio Monumental, primer partido de la selección después de ser campeón. Otros partidos también de los sudamericanos. Corea del Sur, Colombia, Uruguay, Japón y finalmente Bolivia frente a Uzbekistán. Doctor Luis Alberto Gómez, cardiólogo, bienvenido. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? ¿Cómo diagnosticarla y cuándo tratarla? Bueno, la hipertensión de bata blanca significa esa presión arterial que surge en el momento en que encuentran un médico y le toman la presión arterial. ¿Al médico? Sí, tiene una definición. No, al paciente. El paciente encuentra un médico y se le sube la presión. Entonces dice, tengo hipertensión en este momento, doctor, pero es porque usted está, no es porque yo sea hipertenso realmente. Exactamente. Entonces, esa disyuntiva la tenemos muy frecuentemente, Carlos. Llegan los pacientes y dicen, bueno, es que es porque vine y vine al cardiólogo, yo me pongo así en el cardiólogo y tienen chifras de presiones arteriales por encima de 140. Eso hace el diagnóstico de hipertensión de bata blanca. ¿De dónde salió este hallazgo? Es decir, aquello de que el paciente se altera o se pone nervioso cuando está frente al médico. Bueno, es que la realidad es que la descarga de adrenalina que puede generar el hecho de que te vayan a revisar y dar cosas con respecto al tema del corazón y muerte, puede generar un poco, sí. Pero al punto vamos de que hay ciertos pacientes en donde esto sí es una alarma. Por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, con obesidad o sobrepeso, un paciente que llega a la consulta del médico, así sea el médico general, y le toman la presión arterial y está alta, hay que considerar eso como ya un punto de riesgo. Pregunta, ¿cómo evitar no confundirse? ¿Cómo no confundir si eso es hipertensión de bata blanca o sencillamente hipertensión producto de la condición evidente de un obeso? Hay que continuar con los exámenes. Uno de los exámenes es el mapa de presión arterial o monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Un aparato que se coloca en el brazo para medir la presión arterial cada 15 minutos durante el día y en la noche cada 30. ¿Qué tan incómodo es? Demasiado. La mayor parte de los pacientes no sienten agrado en hacerse el procedimiento, pero lamentablemente es el único que nos puede definir si el paciente es hipertenso o no, porque ya lo sacas al médico de su día. Entonces, lo tomas la presión arterial en la mañana y en la noche. El mapa de presión nos ayuda a hacer el diagnóstico adecuado. ¿Quiénes más son los pacientes de riesgo que hayan tenido presiones altas frente a un médico y hay que seguir haciendo los estudios correspondientes? Las personas mayores de 45 años, los pacientes sedentarios, fumadores, las mujeres que tengan alguna alteración hormonal, ya sea de la tiroides que sufran o algo por el estilo, los pacientes que hayan tenido infartos y mucho más, los pacientes deportistas que hayan tenido palpitaciones o crisis de presiones altas. ¿Cuáles son las mediciones de presiones altas? ¿Qué es una presión alta? La presión arterial normal, 120-80. 120, la máxima, que es la sistólica, ese es el nombre, y la diastólica, que es la baja, 80. Lo máximo tolerable, 130-90. Por encima de 130 hay hipertensión y hay grados de hipertensión. Muy peligroso, por encima de 160 de presión arterial y que tengan los siguientes signos más. Dolor de cabeza, o sea, cefalea intensa, puede tener zumbido en los oídos, unos zumbidos, puede tener aturdimiento que se siente pesado, aturdido, flashes que vean luces y de pronto destellos de luces, y bueno, si es más grave, si ya hay dolor de pecho y falta de aire, pues bueno, hay que acudir a recibir el tratamiento oportuno. Una adicional, me están preguntando, ¿qué tan confiables son los aparatos propios que hay ahora para uno tomarse o medirse la presión? ¿Y cuáles recomendaría, sin necesidad de que me diga marcas? Me dicen que hay de dos tipos, los famosos, aquellos que te apretan el brazo, bombean con un globito y ya, y hay otros de otra índole, ¿es así? Sí, la tecnología ha venido para ayudarnos y hay que abrazarla definitivamente, pero hay que saber usarla en el momento adecuado. El aparato que mejor toma la presión arterial no es el que va en la muñeca, sino en el brazo. No es el que tú tienes que presionar, porque esta maniobra de abrir y cerrar la mano para la perita subirla, para ver la presión arterial, puede subirte la presión arterial. Por eso no conviene que si tú te vas a tomar la presión arterial, tengas un equipo de estos. Tú tienes que tener un equipo automático que esté en el brazo y que tú solo aplastes un botón y enseguida se hace la toma de presión arterial. Los aparatos que tienen la toma de presión arterial en la muñeca dependen de la posición, te ponen en una posición puntual, tienes que levantar el brazo a la altura del corazón y poner la muñeca a la altura del corazón. Parece todo un algoritmo en el momento de tomar la presión arterial. ¿Puede traer alguno de esos la próxima vez? Sí, sí, con gusto. ¿Y puede tomarnos la presión a los cuatro de la próxima vez? Por supuesto. Ok. No se pierdan la experiencia con nuestro cardiólogo de los miércoles, quien no pudo completar este tema la semana pasada, debió venir el jueves, pero como el tiempo nos vino corto, decidió que no venía, que nos hacía esperar una semana. Ahí lo tienen. Y tiene toda la razón. Él es un hombre que trabaja, por si acaso, él y otros comentaristas de aquí son absolutamente ad honore. Y nos dan parte de su tiempo para que ustedes conserve siempre intacta su salud. 18 horas 46 minutos. Y nos dan parte de su tiempo para que ustedes nos acompañe. Y nos dan parte de su tiempo para que ustedes nos acompañe. Y nos dan parte de su tiempo para que ustedes nos acompañe. Maravillosa letra de ese tema que se llama hijas y quienes las tenemos, vaya que si lo comprendemos y nos identificamos con eso. Eso es... ¿Cómo se llama? Tom... ¿Cómo? Ah, Tom Mayer. John Mayer. John Mayer, sí, formidable. Estaba de moda hace 15 años, Daughters, y no lo apreciaba tanto como a orencia. Vamos a volver con las últimas noticias nacionales e internacionales o titulares de Coavisa. El reporte de Silvia Aldra de Jalón desde México y la primera plana de los periódicos de España. Antes de eso... Leonel Messi rechazó exorbitante oferta del Al-Gilal de 600 millones de euros. Según el diario Sport, la propuesta del cuadro saudita era dos temporadas a cambio de 600 millones de euros con el plan de dar otro gol para un mercado de fichar. O sea, fíjense que Cristiano está por dos temporadas 200 millones de euros. 100 por año. Ajá, y acá es 600 millones. 300 por año. El Al-Gilal es el clásico rival del Al-Nasar. Es como decir Boca-River, Embele-Barcelona, Barça-Real Madrid. Y lo quisieron traer a Messi, pero no dijo que... Qué increíble. Hoy que hablaba con Jorge Elgado Panchana y venía de una reunión del Comité Olímpico Internacional de Jordania. Y le dije, ¿por qué en Jordania? Me dice porque los árabes financian todo. Todo es allá, sí. Todo es allá ahora. Todas las organizaciones, el comité, los partidos importantes, los torneos se juegan allá. Bueno, hemos completado con ustedes así este tránsito del día a la noche. Recordándoles en este caso que mañana tomen una serie de precauciones, ya que parece que el paro de los transportistas urbanos, es decir, de los que... de los buceros que les llamamos comúnmente, sí se realizará. Inicio de espacio publicitario. Si ahorro 25 dólares este mes, me podría estar alcanzando para algo sencillito, como un Smart TV de 55 pulgadas. Y si sigo ahorrando por tres meses, podría ganarme el iPhone 14. Ahórrate un iPhone 14 con Banco de Machala. Incrementa 25 dólares en tu cuenta de ahorros y podrás ganar nueve televisores Smart. Y si acumulas tus ahorros por tres meses, participas en el gran sorteo final de tres iPhone 14. Banco de Machala. El oro es nuestro respaldo. Revisa términos y condiciones en BancoDeMachala.com ¡Uh, uh, uh, únete por un Guayaquil más limpio! Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. ¡El cambio es contigo! ¡Uh, uh, uh, únete! Guayaquil limpiamos juntos. Municipio Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. ¡El cambio es contigo! ¡Ay, amiga! Te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar. Y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes. ¡Se me escapó un grito delante de todos! ¡Tienes que verla donde sea! Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro. Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por 25 dólares más IV al mes. Llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes crean redes de trabajo y desarrollo. Quienes ven el mundo sin distancias ni fronteras. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. Yo me dedico a la elaboración de piezas de cerámica. Al crédito de Ban Ecuador del 1% me dieron 3 mil dólares. Investí el crédito en la elaboración de matriz. Me iba muy bien gracias al crédito de Ban Ecuador. Es decir que generamos empleo y se nos facilita el trabajo también. Señor presidente Guillermo Lazo, muchas gracias. Este es el fruto de mi trabajo gracias al crédito 1 por 30. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje. Pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua. Lo bueno fluye. Mi banco siempre está cerca para pagar, retirar. Espera. Ahora Punto Bebé está en más locales, en Medicity y farmacias económicas y con horario de atención extendido. Así es mi Punto Bebé. Hay uno donde yo vaya, en la farmacia, el mall, la ciudad o la playa. Punto Bebé de Banco Bolivariano. Cada vez más cerca. Juntos, nada nos detiene. Búscanos en más de 2.000 locales, en Redactiva Western Union y ahora también Medicity y farmacias económicas. Fin de espacio publicitario. Empezamos nuestro rush final dando paso a nuestra corresponsal en México, Silvia Andrade, Jalón. Nos ponemos al día con el mundo gracias al aporte de nuestros corresponsales. Hablemos de México y el mitin de este sábado y 18 de marzo. Hoy, el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contestó al ser cuestionado si seguirán las manifestaciones como las ocurridas este sábado y 18 de marzo en el Zócalo Capitalino por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Sí, nos reuniremos cada vez que se necesite porque es con el pueblo con el que se puede avanzar. No debe haber divorcio entre el pueblo y el gobierno cuando se busca transformar. Eso es la democracia. Continuó diciendo que el pueblo es valiosísimo, que participando con él se logra la solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación si no se cuenta con el apoyo de la gente. Porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de la minoría. Acabar con estos privilegios significa desterrar la corrupción y esto genera una oposición. Aprovechó para reprobar la quema durante su mitin de unos simpatizantes de él que realizaron una figura de la ministra Norma Piña Hernández y la quemaron. Seguramente fueron minoría. Yo no estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron una figura. ¿Qué figura era? Era una figura mía. Yo no me di cuenta, no me di por enterado, pero esto tampoco debe pasar en ningún caso. Cuando quemaron mi figura no salió en la prensa o si salió nadie se quejó. El mandatario federal consideró que este tipo de actos son los que realizan los conservadores, pues quemaban libros y había inquisición y no está relacionado con el movimiento progresista al que él pertenece. Nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No hay que odiar y hay que se valer en todo momento el amor al prójimo. Comentó López Obrador. Desde México soy Silvia Andrade Jalón. Que tengan excelente tránsito del día a la noche. En cuatro minutos serán las 19 horas. Cerramos con noticias nacionales. Primero a cargo de Gabriela Jurado Calvo. Conductores de taxis amarillos y taxirrutas laborarán con normalidad este jueves durante la anunciada suspensión de servicio del transporte urbano. Gremio de transportistas de buses urbanos ratifica para este jueves la suspensión de transporte urbano en Guayaquil. El asambleísta Mario Ruiz asume la jefatura de la bancada del movimiento Pachacutic. Con juez rechaza los pedidos de revisión y revocatoria de medidas cautelares en caso Sinoidro. Hola noticias internacionales. En cuatro minutos serán las 19 horas. Ya van 19 funcionarios detenidos en el más reciente escándalo de corrupción por el petróleo venezolano. Desmantelan en Brasil una red criminal que planeaba asesinar a políticos y autoridades. Moderna justifica ante el Senado de Estados Unidos su decisión de encarecer la vacuna contra el COVID-19. Macron, presidente de Francia, confía en que la reforma de las pensiones entre en vigor este año pese a las protestas. La selva de Darién, una pesadilla de muerte y violaciones para los migrantes. Y la armada rusa repele un ataque de drones en Crimea y Moscú vuelve a atacar Kif. Con estas noticias viene enseguida Coavisa. Pachacutic analiza la posición que asumirán asambleístas en el juicio político a Guillermo Lazo. Además, caso Sinoidro, justicia ratifica que Lenín Moreno debe presentarse en Ecuador cada 15 días. Y el COE excluye a Fede Guayas del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025. Esta es, en cambio, la primera plana de la prensa de España para mañana. El país. Xi Jinping invita a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español a Pekín, en pleno intento de mediar en Ucrania. ABC de Madrid. El Tribunal Constitucional avala la ley de eutanasia por considerar que el derecho a la vida no es absoluto. Y el mundo. Soldados de la luz con chaleco antibalas para derrotar a Putin. Así llaman a una legión de electricistas ucranianos que trabaja bajo las bombas rusas para responder el tendido de energía eléctrica y recuperar el suministro en tiempo récord. Gracias por seguirnos hoy. Buenas noches a todos.